¡Hola a todos! Nuevo vídeo del canal. Seguimos en cuarentena, seguimos en casa, así que se me ocurrió hacer fotografía macro acá. Buscar algunos objetos, algunas situaciones que a simple vista no veamos algunos detalles y poder aprovechar tanto texturas como colores, formas geométricas que puedan tener y y bueno, ver qué sale de esto, ver qué nos ofrece el macro en casa. Así que vamos con la intro. Bien, antes de empezar a hacer las fotos les quiero comentar un poco qué objetivos voy a usar y qué elementos voy a estar usando para hacerlas. Por un lado lo que quiero aclarar es que no es 100% necesario tener objetivos macro para hacer estas fotos. De hecho yo no voy a estar usando objetivos macro en esta situación, pero sí voy a estar usándolos de una manera tal que me entreguen un resultado macro. Por un lado voy a estar usando un 105 milímetros que no es macro pero le voy a acoplar la lente Raynox DSR 250 la cual lo convierte en macro. Lo que hace es reducirme un montón la distancia mínima de enfoque por lo que la relación de magnificación sería de 1, de 1 a 1, o sea un X. Yo cada tanto hablo de un X, 2 y medio X, si les interesa me lo preguntan y puedo eventualmente en el próximo vídeo hacer una pequeña explicación de cómo se calcula esto. Por otro lado también voy a estar usando un 28 milímetros que tampoco es macro y lo voy a estar usando de forma invertida. El 28 milímetros que suelo usar yo para la mayoría de las fotos macro es este y es un lente viejo 100% manual que tiene una muy buena calidad óptica que me permite una nitidez que la verdad que me gusta un montón. Con estos objetivos y con estas técnicas es que vamos a estar haciendo las fotos a continuación. También usé trípode en algunos casos y usé un cabezal que no es un cabezal milimetrado pero sí es un cabezal que me permite una ubicación más precisa de la cámara en frente del objeto. Este que tenemos acá es un cabezal relativamente sencillo y me permite mover en dos ejes la cámara una vez que la tengo colocada en el trípode. Y no es tan tan estable pero se defiende. Ahora sí sin mucho más que agregar arrancamos con las fotos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero me parece que puede ayudar a disparar otro tipo de fotografías dentro de casa. Arrancó siendo una fotografía que iba a ser macro, jugando un poco con un plato, con agua, reflejo, una partícula sobre el agua. Y fue variando, fue mutando y terminó siendo la creación de un paisaje en casa. ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí, esto es todo. De verdad, muchas gracias por ver el video hasta el final y quedarse. La verdad que si les gustó, les pareció interesante, suscríbanse al canal, firmen, pregunten, consulten y nos estamos viendo en el próximo video.